¿Cómo fue la conversación con Cameron, británico, canciller británico? Muy bien, a los dos les gustan los Rolling Stones. No. Cameron le dijo, yo conozco a Jagger. ¿Cómo sabés todo eso? Hay micrófonos. Los disparates que se han estado diciendo en la prensa argentina durante meses. Parte de esta campaña sucia de decir que íbamos a romper relaciones con Brasil o con China. O sea, cosas que no tienen, pero la más mínima lógica. ¿Ofreció ayuda a Biden a la situación económica de Argentina? Específicamente así, ¿no? Reconoció que una extremadamente difícil situación económica. Dijo que esperaba que tuviéramos todas las medidas bastante preparadas y pensadas para poder ayudar a la sociedad argentina. Y lo que básicamente nosotros expresamos es el respeto porque estaban trabajando y por eso se demoró la llamada ayer. Con la situación de los rehenes entre Israel y Gaza. Hablando de eso, ¿hay una idea de que la embajada argentina en Israel sea en Jerusalén y no en Tel Aviv? Eso es algo que se había anunciado, efectivamente. Eso sería algo que esperábamos que se pudiera hacer. Lamentablemente la situación actual de inseguridad para los funcionarios argentinos, etc. haría que esta decisión se postergue en el tiempo. Por ahora es Tel Aviv. Por ahora es Tel Aviv. Porque contemos el contexto. Eso Trump lo había llevado adelante. Voy a usar una de adjetivos. Es polémico, generó tensiones históricamente. Esa es la forma de verlo, pero si vos decís yo tengo una embajada que atiende a múltiples comunidades en un solo lugar, yo te diría que es eficiente. Sí, por supuesto. Pero digo, a nivel internacional era un tema, efectivamente. Bueno, ha sido un tema para aquellos que dicen es mío, 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 en vez de decir, hey, acá confluyen una cantidad de religiones y de perspectivas del mundo, bueno, lacunas de las civilizaciones occidentales, ¿no? Confluyen tres religiones. Bien, postergado. ¿Biden dio alguna señal de alguna visita en algún momento a Argentina, a la región? Él sabía que la asunción del mando iba a ser el 10 de diciembre. Dijo, lamentablemente voy a estar de viaje, pero espero pronto poder visitar. Dijo que iba a estar en algún otro lugar, no aclaró en cuál. Y, por supuesto, invitó a que se haga una visita de Argentina hacia Estados Unidos pronto. Una visita de Estado, porque visitas de turistas todos podemos hacer. Trump felicitó especialmente a Javier Milley en un video. La idea de la oposición de Trump a Biden jugó en algún momento en la reunión, no digo de modo explícito, o tiene alguna interferencia esa... Ni explícito ni implícito. Hay un nuevo Milley, hay un nuevo Trump en Sudamérica, viste que... No, pero mira, me dan la oportunidad para hablar algo, lo mismo de todos los disparates que se han dicho con las relaciones de Argentina con otros países, etc. En donde llevamos 20 años de colonialismo mental que nos hacen creer que el país tiene un dueño. Si en cambio vos pensás que hay países, naciones, estados, gobierno, personas que forman parte del gobierno, uno se daría cuenta que los países perduran en el tiempo, que los gobiernos van cambiando y las personas obviamente van y vienen. Entonces, ahora que uno pueda o no tener una buena relación con el presidente A o B del partido A o B, implicaría que no tenemos por qué modificar todas las relaciones que tenemos a lo largo de los años. Lo que pasa es que acá en Argentina estamos convencidos que el que manda decide todo, usa el Estado para sus placeres personales, hace pagar por todos nosotros distintas cosas, pero lo lógico es que esas cosas no interfieran. Y en el mismo día, Diana Mondino, pasamos de Biden al embajador, el embajador chino. ¿Cómo fue esa reunión? Muy amable, ya he tenido otras oportunidades, en donde trajeron una carta de salutación de Xi Jinping. Esto demuestra las distintas civilizaciones, las distintas culturas. En otro lado, una llamadita por teléfono de cinco minutos. Con Macron hablaron de fútbol, con Zelensky se habló de otros temas, etcétera, cada uno. Y en este caso, la carta es entregada en mano por el embajador, porque es la costumbre que ellos tienen de ser más amables. ¿Había habido una advertencia, alguna comunicación oficial de advertencia de no sería bueno romper relaciones con China, en las últimas horas, previo a esta reunión que vos tuviste? No, la aclaración fue que no tenía nada que ver, que no digan eso, porque el abocero del Partido Comunista Chino lo que dijo es, muchachos, esto no tiene ningún sentido, nadie está hablando de este tema. Contale un poco más, ¿qué es lo que no tiene sentido? Los disparates que se han estado diciendo en la prensa argentina durante meses, parte de esta campaña sucia de decir que íbamos a romper relaciones con Brasil o con China, o sea, cosas que no tienen, pero la más mínima lógica, y que lamentablemente, por más que puedas preguntar o yo pueda explicarlo, lamentablemente, continuamente le ha llegado eso, y sobre todo ha tenido bastante mella en las empresas argentinas que tenían preocupación. Y obviamente, empresas tal vez de otros países también pudieran tener ese miedo, pero es un disparate suponer que podría haber alguna dificultad. Bien, entonces no hay una ruptura o un enfriamiento de relaciones país-país. Nunca puede haberlo. Nunca puede haberlo. Perdón. Rusia invadió Ucrania. ¿Cuántos países han cortado las relaciones diplomáticas con Rusia? O sea, es tergiversar, la relación diplomática es justamente para la solución de conflictos. De modo tal que obviamente me estás contando que no habría ruptura con Rusia tampoco. No. Obviamente. No, no, no. Tiene que ser una situación extremadamente seria para que haya un retiro de embajadores. Aún cuando hay un retiro de embajadores, que tenemos algunos casos que están ocurriendo ahora, en el mundo, no nuestros, no estás rompiendo relaciones. Simplemente decís, che, mi amigo que hablaba con tu amigo, ahora están distanciados. No sos vos, soy yo. Los swaps chinos. Sí. Vamos a tener más información, crees vos, sobre qué tasa cobran. Viste que siempre hay como mucha información del vínculo con China que por mitología o realidad genera alguna fantasía de sospecha. Yo te diría que hay muy poca información. Pero eso, de nuevo, es el gobierno argentino el que mantiene secreta esta información. ¿Ustedes van a dar cuánto es la tasa de los swaps? Toda la que se pueda, salvo que esté escrito específicamente en los contratos, que no creo que en un contrato de swap lo esté. Hay un tipo de contrato que se llama NDA, Non-Disclosure Agreement, que eso sí, che, no le cuentes a nadie lo que estamos haciendo. Pero estoy 99% segura, no lo sé, que esa cláusula no debe estar en los swaps. Es el gobierno argentino en general el que preserva esta información. Y ojo que no es solo con China, ¿eh? Por favor, tengamos en cuenta... Con Chevron, etcétera. Claro, ya lo hemos hablado. Chevron, por ejemplo, es otro caso. Es el gobierno argentino que además no ha pasado en estos últimos años por el Congreso los tratados. Un swap no tendría que pasar por el Congreso de todas maneras. Es una transacción financiera. Pero hay otro tipo de acuerdos que sí deberían pasar por el Congreso y todavía no. Lula no viene. ¿Cómo sabes? Tengo información que, como dice alguien, probablemente sea mala. ¿Viene? Es una decisión, digamos, que todos los países tienen agendas extremadamente complejas. Vamos a invitar a Lula, por supuesto. No quiere decir a todos los que inviten que vayan a poder venir. Pero, por supuesto, que se extiende una invitación. Bien. Pero qué mala onda. ¿Por qué no habría de venir? No, yo no soy. Yo el de la onda, yo soy irrelevante. La relevancia es que es principal socio comercial, es Brasil. Y, en general, van mutuamente a las asunciones de los presidentes. A ver. Lo que pasa es que, recordemos que Alberto se jugó muy fuerte con Lula. Lula se jugó fuerte con Massa. Ahí sí hubo un juego fuerte geopolítico, ideológico. Bueno, independientemente de si eso es agradable o no para el que termina ganando, las relaciones, de nuevo, entre los países, por favor, perduran. Mucha gente puede opinar que ganó el equivocado, el que vos no te hubiera gustado, el que pensás que no es lo más apropiado para tu actividad. Pero no quiere decir que, como país, las relaciones comerciales entre las empresas, ¿por qué van a cambiar? Las culturales. ¿Qué dirías, ahora ya en la voz de una canciller, qué dirías si te estuviera escuchando Lula? Él sabe perfectamente que Argentina y Brasil son países que siempre han estado y van a trabajar juntos. Entre otras razones porque estamos juntitos y no nos podemos mover del planeta Tierra de donde estamos. Así que no hay ninguna posibilidad de que se alteren las buenas relaciones. Podemos ser relaciones más fructíferas o menos. Si nos ponemos barreras entre nosotros, perdemos mutuamente. Si por el contrario, barreras de todo tipo, ¿no? Si por otro lado tratamos de colaborar, ¿por qué no? Independientemente de las personas. Eso para mí es vital. ¿Te gustaría vos personalmente que vengas a la Asunción? Por supuesto. A mí me gustaría que haya 200 países con sus representantes. Pero, perdón, Bolsonaro y Fernández han tenido muy mala relación. Sí. Y no era un tema que haya afectado el comercio inicialmente. Se afectó el comercio por la política absolutamente discriminatoria que ha tenido nuestra aduana y Banco Central diciendo a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no. Pero no porque, o sea, esta empresa puede comprar, esta no. Pero no es porque el presidente te guste más o te guste menos. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!